Música Hicimos una celebración de las madres en la terrena Hicimos celebración de las madres en el municipio de Sánchez Hicimos celebración de las madres el sábado pasado En lo que es el distrito de Arroyo Barril Y por obligatoriamente tenemos que hacer una buena actividad De todas ustedes en el distrito municipal de La Calera Y es hoy Que yo lo quiero muchísimo Y para mí es una tremenda mujer, una tremenda esposa Una tremenda compañera, una tremenda madre Sí Y más ahora que yo soy para acá Y para allá Conozcan a lo que no lo puedo decir Así Aquí están todas las mujeres Del distrito de La Calera Sí Vamos a continuar esto Diciendo puñetos pa' aquí Puñetos pa' allá Puñetos pa' aquí Puñetos pa' allá Hoy quiero Para mí es un grato dolor estar aquí Pero para mí es un... Muchos de ustedes han tenido nuestra tarjeta Lo quiero informarles brevemente Y hacerles desarrollar esta información En todos los lugares donde se camina en la provincia de Sabaná En sucesiones, en todos los lugares Como dicen en cada callejocito del país En esta zona Solamente se proclama Puñetos en la voz Y quiero decirle hoy Que públicamente Públicamente Porque yo veo No he estado con un acto de esta magnitud Y quiero felicitar a todas las damas que están aquí presentes Pero hoy yo quiero proclamar y levantarle la mano Al próximo senador de la provincia ¡Gracias!